Bienvenidos a Ryan de Ando, hoy hablaremos de piñatas de Peppa Pig, comenzamos Primera piñata que presentamos es la de George, este George está en recortado de copias a color con un sol en foamy y las nubes también, el costado es corrugado y toda la tirita azul fuerte que tiene en la orilla es churritos con unas flores en foamy, al igual que esta piñata, un toque en verde hasta abajo con toda la piñata del número 2 simulando la casa, tiene ventanas con mamá cerdita y papá cerdito simulando el techo, incluso la antena se puede ver por ahí y bueno trae el George, trae unas florecitas en el campo verde para darle toques así muy similares a lo que es la casa de Peppa Pig, si les gusta el video por cierto déjenme sus comentarios, si les sirvió, si no les sirvió, si quieren nuevas ideas también déjenmelos ahí y denle like al video y suscríbanse por favor, los invito. También tenemos el número 3, este número tiene relieve en la casa, en las nubes que también son de este foamy, tiene unas florecitas en foamy con pasto de colores y unos churritos ahí al ruedo de toda la piñata muy coqueto que les voy a dejarla en la descripción del video ahí para que puedan ver cómo se hacen esos churritos como la Peppa Pig como se pueden dar cuenta, es nada más puro decorado estamos hablando de decorados. Bueno, llegó el turno al número 4, como se pueden dar cuenta el número 4 tiene una casa prácticamente en alto relieve al igual que George con unas florecitas de colores, miren que este número fue muy especial para mí, fue para un niño muy especial que necesitaba tocar las piezas para poderlas sentir y que entraran por sus sentidos y podérsela imaginar mejor. No quiero dar más detalles pero bueno, las nubes están hechas de algodón y las letras también están recortadas en 3D desde Unicel. Espero les haya gustado este video, también todos los costados están forrados en papel corrugado. todo el material ha sido de papel crepe, no hay china, en este caso también si se dan cuenta es como que la técnica de forrado con la orilla decorada con chorritos, es todo por hoy. Espero les haya gustado, adiós, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!